Buenos días, buenas tardes, buenas noches. He encontrado un... ...temporizador. ¿Vale? ¿Qué hace el temporizador? Cronómetro simple. Vale. Con el sensor táctil de microbeam. Pues ya está. Voy a ver cómo lo hace, a ver si lo entiendo. Que yo creo que sí lo entiendo. De otra manera lo voy a hacer. Y luego lo voy a probar, que es lo que a mí me interesa. Probar cosas que funcionen y ver que funcionan. Yo... ...no hace falta que os metáis, pero si os metéis una cuenta, mejor. Voy a probar el instituto, a ver si entra. Siguiente. Nuevo proyecto. Temporizador user. Y voy a ver cómo lo han hecho. Y copiarme, para aprender que me copio. Al tocar el logotipo, venga. Entrada. Uy, no está al tocar el logotipo. Aquí está. Al pulsar el logotipo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Vamos a ver. Crea una variable que se llama... Variable. Le voy a llamar tiempo. No. Ayer le llama start. Yo le voy a llamar start. Que es comienzo. Entonces, le voy a llamar comienzo. Comienzo. Que no hagáis nada, que no lo hacemos juntos. Que esto es para vídeos. Fijar, comienzo a... Tiempo de ejecución. ¿Dónde está el tiempo de ejecución? Si no lo encuentro, podría ir aquí arriba y poner tiempo. Aquí está. ¿Vale? En milisegundos. Eso es para saber cuándo ha empezado. ¿Vale? Y luego muestra el icono que podéis mostrar que queráis. Aquí muestra el icono del corazón. ¿Vale? Y ahora, al soltar el logotipo, puedo duplicar esto y decirle... Al soltar... Ah, yo había un juego muy chulo. Que ahora os voy a decir cuál era. Al soltar el logotipo, fijar tiempo A. Que tengo que crear otra variable que se llama tiempo. Venga. Variable. Crear una variable. Tiempo. Entonces, lo que hace... Fijar... Que no hagáis nada ahora. Esto lo había borrado, que no me hace falta. Variable. Fijar tiempo A. Tiempo de ejecución menos comienzo. ¿Vale? Tengo que hacer una resta. Las restas están en matemática. Y aquí duplico el tiempo de ejecución. Menos la variable comienzo. Me explico. Tú, tú al tocar el botón, pones la variable comienzo. Imagínate que son las 10 de la noche. Pues pone comienzo a las 10 de la noche. Y luego, cuando lo vuelve, cuando lo suelta, lo que hace es mirar a la hora que son las 10 y 5. Y lo resta, 10 y 5 menos 10, 5 minutos. Y te pone... Ha pulsado durante 5 minutos. ¿Qué es lo que hace aquí? Mostrar un número. ¿Qué número? Pues... Tiempo dividido mil. ¿Por qué he dividido mil? Matemática. ¿Por qué está en milisegundos? Milisegundos son una milésima de segundo. Entonces, para sacar los segundos, tengo que dividirlo entre mil. Así de fácil. Y sencillo. Y 10.000, no mil. Ahora, me voy y lo pruebo. A mí no me vale... Vale, hago el código muy bien. Yo quiero ver que las cosas funcionan. Que lo que yo hago, funciona. Si no, a mí no me vale. Para cargarlo, si estáis en Chrome, es mejor. Porque le podéis dar a Pair, Emparejar. Y... Si detectáis la tarjeta, como la estoy detectando aquí, se sube automáticamente. La primera vez, tarda un poquito más. Pero la siguiente tarda muy poco. ¿Ves? Aquí no ha tardado casi nada. Vamos a ver. Vamos a ver el reloj. Le voy a dar... Ni caso me está haciendo. Ahora. Ah, mira. 7.6. 7.69. 12. Ah, que... Yo creo que no he grabado el programa, ¿eh? Venga, otra vez. A ver ahora. Pero no sale el corazón. Tendría que salir el corazón. Tendría que salir el corazón. Entrada. Al presionar el botón A, voy a poner este código igual. Lo voy a hacer con A y B, a ver si me va mejor. Que luego, por lo que sea, a mí no me... No me... No me congratula. Voy a presionar el B. Y ahora si lo grabo, tiene que ir mucho más rápido. Venga, ahora. Le voy a dar la A. Ahora sale el corazón bien. Es que luego, por lo que sea, no funciona. Bien. Y ahora le voy a dar B. Y me dice que he estado 6.12 segundos. Perfecto. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.